Estos son los elementos sugeridos para la construcción del plan de área. Identificación institucional, introducción, justificación o enfoque del área, objetivos y metas de aprendizaje, marco legal, marco teórico, marco contextual, marco conceptual, diseño curricular, metodología, recursos y ambientes de aprendizaje, intensidad horaria, evaluación, actividades de apoyo para estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje, articulación de proyectos transversales, referencias bibliográficas. En la identificación institucional van datos como el nombre de la institución educativa, el nombre de los docentes responsables del área, el año de elaboración del plan de área, por quién o quiénes fue elaborado, el año de actualización y por quién o quiénes fue actualizado. La introducción da una idea somera pero exacta de los diversos aspectos que componen el trabajo. Se trata en última instancia de hacer un planteamiento claro y ordenado del proyecto de área, de su importancia, de sus implicaciones, así como de la manera en que se ha creído conveniente abordar el estudio de sus diferentes elementos. La justificación es la exposición de las razones por las cuales se realiza el plan de área. Estas razones o motivos deben resaltar la importancia y pertenencia del plan. La pertenencia se relaciona con qué tan adecuado y actual es el proyecto en el contexto de la institución educativa. Se expone el enfoque del área que constituye la visión o fundamentos del área, desde los cuales se concibe el área de estudio compuesto por enfoque y objeto de estudio del área. Se explica el objeto de estudio del área. Se refiere a la manera como se organizarán los aprendizajes de cada una de las áreas a partir del enfoque que se ha definido. Cada área en su especificidad propone preguntas puntuales que le permite al grupo de docentes definir cómo abordará el objeto de estudio de cada una de las disciplinas, desde dónde trabajará y aportará el perfil del estudiante del establecimiento educativo. Para redactar una justificación se presentan las siguientes cuestiones generales. ¿Para qué o por qué es importante este plan de área? ¿Qué información nueva aporta este plan de área? ¿Qué problemáticas resuelve este plan de área? ¿Por qué se iba a realizar este plan de área? ¿Cuál es la pertinencia de este plan de área? ¿Qué problemáticas resuelve este plan de área?